Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Yo aunque sufro por mi culpa este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que pase si en mi pecho vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase este pecho amante no más de ti Y aunque yo quisiera no podré olvidarte porque siempre vas dentro de mí Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Yo quisiera verte sin infiel, sin pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estoy sangrando, que me estás matando de pasión Suave que me estás matando, suave que me estoy muriendo Eres como una espinita que llevo dentro del corazón Oye el estúpido llegó una flecha que atravesó el corazón Por tu maldito capricho ya yo perdí la razón Oye mamá Suave que me estás matando, suave que me estás matando Eres como una espinita que llevo dentro del corazón Suave que me estás matando, suave que me estás matando Suave que me estás matando, suave que me estoy muriendo Eres como una espinita que llevo dentro del corazón Soave que me estás matando, suave que me estoy muriendo Oye el día que nací yo, nacieron tres floras bellas Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas Y nacieron las estrellas mamá Suave que me estás matando, suave que me estoy muriendo No sé muy bien Eres como una espinita que llevo dentro del corazón Oye no, 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 no Oye mamita linda, yo te doy mi corazón Oye lo bien Suave que me estás matando, suave que me estoy muriendo Eres como una espinita que llevo dentro del corazón No sé muy bien